¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar un nuevo live Vamos a empezar una nueva entrevista Y en el día de hoy viajaré a México Estaremos en Monterrey, México Y el invitado de hoy es Viviano Villarreal Buerón Así que apenas Viviano Villarreal Buerón se conecte Vamos a empezar con la entrevista de hoy Así que así ya vamos empezando el programa Le voy a mandar el link Así se conecta Y podemos iniciar el día de hoy Así que ahí le mandé el link Buenas, ¿qué tal? Así que apenas Viviano Villarreal Buerón De Monterrey, México Se conecte Vamos a empezar la entrevista Vamos a empezar las 10 preguntas de todos los días Así que en cualquier momento Se debe estar conectando Y iniciamos de una vez A ver si llega A ver si llegó El mensaje ya lo vio Así que ya tendría que estar ingresando Estos momentos intrigantes Y de ansiedad Y de ansiedad A ver si se conecta Estamos escuchando placebo Esta creo que es Bosco Transión Sí, es Bosco De Loud Like Love Suscripción Eso no es No es No es mi hijo ahí se conectó ahora te voy a mandar el link Buenas, ¿qué tal? Ahí se conectó Viviano Así que en unos segundos Ahí estás abajo, ¿qué tal? ¿Qué tal Adrián? ¿Escuchas bien? Bien, perfecto, te escucho ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Como una escenografía de televisión ¿Dónde estás? El patio de la oficina Bien Allá tenemos Muy bien Así que Estás en Monterrey, en México, ¿no? Monterrey, México, así es Déjenme ajusto aquí un poco más Bien, bien ¿Y cómo es Monterrey? ¿No conozco Monterrey? Háblame algo de Monterrey antes de empezar Monterrey Nos peleamos junto con Guadalajara en ser la segunda ciudad más importante de México Bien Buen dato Es conocido como una ciudad industrial Ahora después de que la mano de obra se hizo muy cara en Estados Unidos somos, yo creo que los productores más importantes de automóviles en el mundo de los lugares donde se producen todos los automóviles del mundo En cuanto a autos Pero tiene precisamente un legado industrial muy importante Monterrey comienza por cuatro o cinco familias que pusieron la cervecería la fundidora de acero una empresa de concreto y una empresa de vidrios y de ahí surgió Monterrey Monterrey tiene entre cuatro a cinco millones de habitantes por ahí creo que andan cuatro y medio el último centro La Sultana del Norte le dicen es una ciudad entre montañas se cruzan tres diferentes sierras entonces Monterrey es el valle entre esas tres sierras Buenísimo y acá tenemos unas imágenes Por ejemplo ¿Qué está For allá? ¿Qué tienen? La For Ahí vemos al fondo es el Cerro La Silla entonces está el Cerro La Silla y la Sierra Mare Oriental y la Occidental y donde se cruza todo eso eso es Monterrey también es un problema aparte de ser muy vistoso se inunda muy fácil porque llueve y el clima aquí en el norte porque esto es un valle en medio del desierto después de la Sierra Mare Occidental empieza el desierto de Chihuahua que es de los desiertos más grandes del mundo entonces llueve y cuando llueve por algún motivo si llueve en algo así como 300 que son como 3 metros de agua al año el 2.8 metros de esos caen en dos días y se inunda el valle y todo el agua que viene de los cerros vuelve a inundar otra vez un par de horas después Ahí estás mira ahí estoy en el mapa y es verdad parece así como alargada ¿no? esto es Monterrey Bueno el tema es que esa tira que se ha alargada que es un poco la situación de Los Ángeles en desarrollo urbano es un problema porque el plan maestro contemplaba como una especie de flor estas 5 dedos y uno se extendió por este cañón del Oaxuco es la carretera nacional la 85 esta de acá abajo exacto desarrolladores encontraban terrenos muy económicos donde había mucho paseo de personas que van a turistear las zonas naturales y decían bueno vamos a hacer fraccionamientos y comercio y entonces pues sí se da esta tira muy larga que no era parte del plano urbano ok ahí voy a decir cada día y este es hasta el desierto toda esta parte de acá exactamente si tú buscas por ahí la Huasteca en Monterrey vistas de dron ves donde es una pared y del otro lado es una pared muy vertical muy delgada y del otro lado empieza todo el desierto bien ¿cómo se llama? la empresa rompe picos que precisamente lo que hace es aguantar todo el agua de inundación antes de que peguen a la ciudad de Monterrey y liberarla poco a poco simplemente para romper los picos de esas inundadas bien y del ámbito arquitectónico ¿cuál sería el arquitecto o la obra de Monterrey que hay que ir a visitar el que no conoce? bueno pues me pones en jaque porque hay muchas pero se conoce un poco la obra de Barragán y se conoce ah claro sí tenemos tenemos algo de Barragán tenemos el faro del comercio de Barragán que es una escultura más que es un hito más que algo de arquitectura digamos y tenemos una casa que fue hecha ya cuando Barragán estaba muy grande yo entrevisté a un arquitecto se llama el arquitecto Juan Palomar muy conocedor de la obra de Barragán y me dice que no pues eso es por su propio socio no tanto por Luis Barragán tenemos una arquitectura interesante en el sentido de que toma ese legado industrial si tú buscas el proyecto de la fundidora esta antigua acá tenemos el faro es el faro de comercio exactamente sí tenemos ahí al lado esa es la macroplaza tenemos ahí una de las plazas más grandes de Latinoamérica y a un lado está un edificio de Mario Pani arquitecto mexicano reconocido del centro de México y hay un gran legado del modernismo incluyendo algo de Barragán esta casa que te comento pero así como que una sola hay que conocer Monterrey no yo creo que hay que conocer Monterrey como un caso estudio si eres arquitecto el tema de Catarina y sus inundaciones y como la ciudad ha lidiado con él a través de los años es interesante todo lo postindustrial hay un par de fábricas abandonadas eso es muy interesante hay un lugar que se llama La Fama que tiene las primeras fábricas de hilados en México y se desarrolló todo un barrio que ahora queda muy poco y hay que hay que rescatar La Fama bien y acá puse Monterrey arquitectura bueno me aparecen estas como estos ejemplos ese es el museo de Tabando de la universidad donde yo doy clases yo doy clases en la UDEM la Universidad de Monterrey ese justo allá por arriba donde estabas antes uno más arriba más arriba salió un museo este ese es el palacio original de gobierno que ahora es el museo de Metropolitano que se llama y ahí era enfrente la plaza original de Monterrey que medía 80 por 80 metros y entonces se decide extender esa plaza hasta el palacio de gobierno moderno que es de ahí del 1800 hecho de hecho por un americano el diseño un artista americano y es el proyecto de la macroplaza que tumbó desafortunadamente muchas casas de silla de piedra cortada tradicionales que fue una lástima pero bueno pues tenemos el proyecto ahora de la macroplaza porque me imagino que el casco antiguo de Monterrey debe ser la cuadrícula española la cuadrícula de Indias como toda ciudad latinoamericana totalmente es la plaza de armas y sigue esa traza y ese edificio es un edificio auténtico del barroco mexicano la catedral también es aunque es muy pequeña para el tamaño de la ciudad de Monterrey hay que entender que cuando se construyó Monterrey era muy pequeño antes de la industrialización también es un edificio auténtico del barroco bien y después la ciudad como fue después de la la retícula española ¿cómo se fue adaptando la ciudad nueva? ¿la repitió o no? digamos que del lado del río Santa Catarina donde está el cuadro inicial de la ciudad sí se continúa de la traza pero eso es en los años iniciales de la ciudad y después una serie de yacimientos naturales y ahí se ve el primer cuadro y ahí se ve la continuación acá está la ciudad americana española esa es la parte española la cuadradita totalmente pero del otro lado del río ves ya lo contemporáneo ya no es lo tanto tradicional y ahí sí ya no sigue nada y aparte ¿qué sería esto de independencia? sí bueno y es el barrio de la independencia es un barrio muy popular ay tenemos un barrio en Monterrey tengo un barrio en Monterrey Buenos Aires ¿qué es eso? ahí están los argentinos esa bueno pues no no sé pero esa zona ahí donde está el cerro de la independencia es una zona con problemas socioeconómicos importantes que se ha abordado algo que nosotros sí digamos es una villa con problemas socioeconómicos bien y ahí tenemos el cerro de la silla que decía exacto bosque mágico y ya empezamos con las preguntas ¿qué es el bosque mágico de Coca-Cola? fíjate que la última vez que yo fui yo he tenido 14 o 12 años es un parque temático ¿de la gachosa? dices que el parque Plaza Césamo cerró entonces no estoy muy seguro si sigue activo el bosque mágico ok bien a ver ahí estamos qué lindas las montañas de la geografía tener así tan cerca bueno vamos a empezar ya te envié 100 preguntas de las cuales debes elegir 10 y bueno empecemos a ver qué has elegido ya mira déjenlas abro aquí en un documento un poco más grande que las tengo en la laptop la primera que tengo es tu próximo viaje sí creo que es la número 10 ¿no? sí ¿tú también las tienes por allá por aquel lado? perfecto porque brilla el sol y la pantalla ok ahí ya te la quería cambiar un poco en estas 10 preguntas que me hiciste seleccionar porque te quería hablar un poco del último viaje que estuve más que el siguiente regresé hace dos semanas de Hong Kong y fue impresionante la planeación que fue necesaria para ese viaje ahora con el tema COVID ¿no? yo yo estuve viviendo y trabajando en Hong Kong ocho años cinco los cuales fue con la oficina de OMA de Rem Kuljas y ahí comienzo la oficina y la oficina dime ¿en serio trabajaste con OMA? ¿no? 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 sí cinco años con Rem bien creo que te oigo más de la oficina que de mis audífonos entonces ahí comenzó la oficina con proyectos de interiores en la misma ciudad de Hong Kong que es una ciudad alucinante y eso van a salir proyectos de arquitectura acá en Monterrey en México en Tulum en Cancún en Ciudad del Carmen y en Monterrey entonces estuve yendo viniendo mucho tiempo y ahora un poco más basado en México que en Hong Kong y desde que fue el tema COVID pues bueno dejé de ir a Hong Kong tenía que regresar por temas administrativos y temas de la empresa y cosas así y la planeación fue increíble Adrián en 25 días de ir y venir estuve en 14 días en cuarentena en un hotel que no puedes salir no puedes salir de tu cuarto no puedes salir de la ventana algo así como 11 pruebas PCR de COVID y fue muy impresionante salir después ya de tus 14 días de cuarentena a 7 días que te tienes que estar auto evaluando y que tienes que volver a otras dos pruebas ver cómo está operando Hong Kong ahora con el COVID estaba yo tomando una cerveza con un amigo en un bar allá se puede tomar alcohol en vía pública en México no se puede no sé si en Argentina es legal o no estar en la calle en la banqueta tomando alcohol en México es prohibido si estás en la banqueta tomando te mandan a la cárcel ¿en serio? llegaron gente del gobierno sí en México no se puede tomar en vía pública ok si estás en un restaurante tienes que estar dentro del área privada del restaurante no puedes estar en la banqueta tomando afuera de tu casa en la banqueta tomando te meten al bote como decimos acá estaba yo tomando con un amigo una cerveza y llegaron gente del gobierno y gente de agua y drenaje y empezaron a barbear y empezaron a abrir el drenaje en frente de nosotros y pues nos cambiamos de ubicación para no estar donde están los trabajos y me dice mi amigo de Hong Kong y me dice lo que pasa es que lo que están haciendo es que logran identificar los casos que son asintomáticos o sea que tú no sabes que estás contaminado haciéndole pruebas al drenaje de los edificios y en esos edificios que todos tienen promedio 30 pisos o sea el más bajito tiene 30 pisos pues vive un montón de gente entonces de esa manera empiezan a visualizar dónde están los contagios de la gente que ni siquiera ellos mismos saben porque no tienen síntomas y en la mañana tu edificio aparece amurallado con un test center para hacer pruebas y no puede salir tu edificio que te hagas una prueba y que salga negativa entonces es un estado Big Brother muy impresionante enorme wow sí y cuánta tecnología ¿no? porque ¿qué? de los desechos del agua de los desechos flocales investigan el virus pues ahí sí ya no desconozco a qué cómo es que para las pruebas para analizar el agua pero lo que sí es que pueden definitivamente saber el drenaje de qué edificio viene entonces pues si hay alguien ahí positivo saben que está en ese edificio ¿no? claro y me llama mucho la atención esto que contás que no se puede tomar cerveza o alcohol en la vía pública de México no sabía eso sí es ilegal tampoco se puede comprar alcohol en domingos es ley seca en domingo pero eso ¿desde cuándo? ¿siempre? sí, sí que tampoco los domingos pueden comprar tengo gusto de razón los domingos después de las 4 de la tarde ya no te permiten comprar alcohol en supermercados en restaurantes sí puedes pedir pero en supermercados no es una ley para asegurar que el trabajador llegue a tiempo en un no acá no se puede tomar no puedes comprar alcohol siempre y cuando vos vivas cerca de un estadio de fútbol por ejemplo yo que estoy cerca de River Plate los días que juega River dos horas antes de que juegue el partido los supermercados no venden más alcohol pero los bares eso sí pero los supermercados no te tapan con una como si fuese una mampara gris para que no veas y pero solamente cuando y cuando hay que votar cuando se vota algo ese día tampoco se puede tomar alcohol lo que es que las hinchas argentinas pues son potentes ¿no? Sí acá creo que ahora por ejemplo el presidente está llevando como mientras nosotros no podemos salir él puede tener como visitas de mujeres tipo pagas en su casa pero eso sí ahí no pasa nada se lo admitimos pero después si nos sacan algo de alcohol o algo sí le quemamos fuego el país eso está así somos sí pero no le tiramos piedras le hacemos de todo con el alcohol no se metan y ahí dice en Estados Unidos sí sabía que no se podía comprar pero no sabía no todos los estados en donde vivo solo los miércoles ah mira bueno así que bueno vamos a la próxima pregunta bien la siguiente pregunta es un edificio contemporáneo entonces pues hablando de esta experiencia que en Hong Kong el edificio principal con el que yo estuve trabajando allá en OMA fue la ópera de Taipei o la futura ópera de Taipei porque yo trabajé en ese edificio del 2009 que fue el concurso al 2015 y hoy estamos 2021 y no ha terminado la construcción ¿no? comenzó la construcción por ahí del 2014 en teoría la primera obra va a ser el siguiente verano entonces el verano 2022 debe estarse inaugurando y curiosamente la semana pasada me mandaron un artículo este mero ese es el render la semana pasada un amigo me mandó un artículo no un ex alumno me mandó un artículo que también es amigo es ex alumno que ya está marcado como uno de los 100 lugares para ir a visitar según la revista Time ¿no? del mundo este edificio que aún todavía no está terminado es uno de los renders del concurso de hecho es un render muy viejo es muy grande ¿no? ahí se nos cortó ¿no? ¿cuándo vuelve? a estas horas a ver vamos a volverlo a invitar ¿qué algo pasó? acá está ahí te volví a invitar bueno ese es el ahí volvimos listo Adrián ¿ahí ya me escuchas? sí, sí te escucho perfecto ¿qué tuviste que hacer en este en este proyecto? ¿cómo en qué parte estabas? ¿en qué etapas estabas? a ver ¿qué pasó? ¿me escuchás? ¿me ves? a ver a ver ahí ya te estoy ya te estoy escuchando un segundito vamos a darle un segundito ¿ya me escuchas tú a mí bien? sí, te escucho bien ahora no ahí vamos sí, te escucho ¿vos me escuchás? creo que ya estamos ya estamos ¿no? sí perfecto ¿en qué etapas del proyecto estuviste o cuál fue tu trabajo yo entré justo cuando estaban terminando el concurso entonces desde el concurso hasta cuando la estructura se había culminado entonces terminaron los trabajos estructurales pero entre esos cinco años yo me encargué específicamente de la fachada y estructura del edificio el edificio tiene cuatro fachadas importantes una de las cuales es el cristal corrugado que ahí en las fotos ya se alcanza a ver que es el cristal corrugado que se utilizó en un par de fachadas dentro de casa de música en Oporto este es un vidrio curviado en forma de ese en planta y la diferencia era que Rem quería en lugar de nada más usarlo en una ubicación del edificio ahora usarlo todo de vidrio en este cristal corrugado lo cual fue una obra de ingeniería importante y cómo es el ahí va y cómo es el día a día de trabajo con él es un tipo con que puedes hablar fácilmente o o son como minutos tipo bueno de 10 de 10 a 10 y 20 tener la charla con él bueno eh segundos te cuento una historia muy bonita de cómo lo conocí yo el primer día que llegué a la oficina eh bonita porque es extraña yo yo a Rem o sea puedes hablar con él segundos eh tuve yo varias buenas oportunidades de dialogar con él porque me tocó viajar con él a proyectos en dos ocasiones bueno tres ocasiones porque también íbamos a Taipei y me tocó tener cenas con él cuando estábamos en esos viajes cenas en aeropuerto y cenas en restaurantes ¿no? pero la primera vez que lo conocí eh yo llegué a la oficina de Hong Kong que era una oficina eh por mientras no era la que después ya adecuamos era porque acabábamos de empezar la oficina de Hong Kong y estábamos esperando que Rem llegara ese día yo llegué un poco antes que él y el equipo no me conocía a mí entonces mi jefe me presentó con el equipo y en eso yo pedí eh dónde estaba el baño entonces salí de la oficina al pasillo del edificio de oficina los núcleos de elevadores y ahí están los baños cuando entro yo al baño estoy yo en el migitorio no sé cómo si le llaman en Argentina igual migitorio sí sí eh y justamente cuando estaba atrás de mí alguien abrió la puerta y entra una figura alta con camisa negra y pues era Rem se fue el migitorio al lado de mí entonces yo inmediatamente salgo me lo hago las manos y entro a la oficina otra vez y cuando entro a la oficina mi jefe le dice ah Rem este es el mexicano que te decía que iba a llegar al equipo y nosotros nos conocimos en el baño entonces mucho gusto ¿no? entonces el primer contacto no contacto es medio extraño pero la primera vez que conocí a Rem fue en el baño a sus oficinas esto que es una escala es como un detalle en en la escala eso es lo que le llaman el mock-up ¿no? cuando gana el contratista general el general contractor que va a construir la obra por licitación tiene que comprobar que es capaz de construir el edificio entonces hacen un una pequeña esquina en el edificio a escala 1-1 en el aeropuerto en el aeropuerto de carga para comprobar que podían hacer con los detalles que con la calidad que esperaba esto es porque es un edificio de gobierno un dinero público sí y ahí acá tenemos el vidrio ese que decías el vidrio curvado había una foto que se veía mejor así que bueno pasemos a la a la siguiente pregunta ¿y esto qué es? ¿otro? no esto que es la construcción de la bola sí son tres teatros la planta la planta de corte del edificio te lo dice todo son tres teatros que se integran al cubo de vidrio y pueden operar de manera independiente o en conjunto con un solo escenario la esfera es uno de esos tres teatros y es un teatro que retoma pues las figuras de Boulé ¿no? o de Ledoux y tiene todos los las cajas VIP los balcones alrededor de esta esfera ¿no? y tiene el raked seating como se le dice en inglés la isóptica a través de toda la esfera interna es muy interesante el mismo lobby es una segunda esfera por dentro ¿no? como que le cortas dos rebanadas a la esfera y es el lobby de acceso cada uno de estos volúmenes es un teatro y cada uno tiene su nombre como la estructura metálica ¿no? la parte anterior de lo que veíamos antes muy interesante ahí está mira exacto y es muy y ¿a vos te tocó en estos cinco años dibujar esto? o la parte o ¿tuviste que dibujar? ¿y cómo qué tal esto es dibujar todo esto tipo bueno te lleva meses ¿no? pero lo dibujamos todo en Rhino y yo no en Marios y luego se lo pasábamos a Arup sí y Arup los ingenieros estructurales nos regresaban un modelo que ya estaba con las dimensiones correctas porque normalmente nosotros dibujábamos siempre con dimensiones muy pequeñas ¿no? y luego hay un momento donde ya dejamos de dibujar nosotros y es constantemente recibir modelo nuevo de nuestros ingenieros el cual nosotros íbamos corrigiendo a mano ¿no? esto no esto sí ¿por qué no pasamos este segmento por acá? ¿qué tal si hacemos un amarre estructural aquí? y ahí nos vamos porque entonces ellos tienen el control del modelo estructural pero a final de cuentas ese modelo estructural siempre lo partíamos en plantas de AutoCAD para sacar las acciones a corte de planta de cada dos metros ¿y qué momento me imagino que con este tipo de proyectos y tamaño de proyectos y responsabilidad ¿no? de gobierno de red y todo esto ¿cuándo te costaba más dormir por el día de mañana? ¿cuando estabas dibujando o cuando pasaba esto? ¿dónde estabas más nervioso? ¿con la fecha de entrega de dibujo? ¿o viendo las grúas moviendo esto? ¿sabes? cuando eso estaba sucediendo ni nos enterábamos porque nosotros no estábamos en Taipei si estuviéramos en Taipei estaríamos yendo a la obra todo el tiempo nosotros estábamos en Hong Kong dibujando entonces estábamos conectados del proceso a la obra porque cuando eso estaba sucediendo nosotros traíamos un montón de coordinaciones de instalaciones hidrosanitarias y demás y movimientos de los interiores la mecánica de los teatros porque estos escenarios de los teatros se mueven y toda esa mecánica está planeada y tiene que caber y garantizar temas de códigos de incendios de escape y que las escaleras estuvieran de los tamaños correctos para que nadie se muriera en caso de un incendio hubo un montón de cosas no de las cuales la mínima no era pero no era la mínima para nada pero muy importante lo que quiero decir el presupuesto de la fachada el presupuesto de la fachada siempre estuvo en jaque hasta al último cuando está la estructura y la obra como le llamamos aquí civil eso se va muy rápido y eso está costizado desde hace mucho tiempo porque es acero y es un commodity pero la fachada en cualquier momento te cambia una fachada de aluminio y una fachada de un panel prefabricado mucho más barato y acá te pregunto a mi viendo ¿cómo le haces para relacionarte con arquitectos de esa talla? te preguntan claro ¿cómo llegaste por mail? por casting ¿cómo llegaste a la oficina de OMA? un profesor un amigo nunca había escuchado casting nunca había escuchado lo de casting eso casi está bueno no mira lo que pasa es que yo antes nunca había escuchado lo de casting lo que pasa es que yo antes de trabajar en OMA había trabajado en un par de lugares trabajé en Chile con Felipe Zayde que quizá algunos de tu avienses lo conocen por ser Chile, Argentina arquitectónicamente tan cerca uno al otro pero trabajé en Amsterdam en un despacho que se llama Search Architect Search como búsqueda en inglés Search que es Stedenbau en architecture Stedenbau es la palabra para urbanismo en holandés y realmente tuve y después ese socio en Search que se llama David Guianoten que ahí lo puedes dar una googleada bien colaboraron con Rem en un proyecto ¿qué pasó? vamos a volver en cualquier momento no sé si soy yo soy él ahí se fue a ver vamos a volverlo en mitad es que estamos lejos ahí le mando de vuelta la invitación se calentó el cel a ver ¿qué me dice? el internet de México no sé mira que nosotros también eh ahora que me fijo en el chat ¿qué me dice? a ver si se conecta se calentó el cel me dice bueno cuando se vuelva a conectar vamos a continuar a ver ya vamos a volver a empezar un minuto estoy esperando que me deje volver a entrar ok dale bueno mientras tanto capaz que podemos hacer preguntas escritas que alguien pregunte algo porque voy a tener dos videos si si apagó ahora y enciendo después pero con un minuto listo a ver ahí va ah ingresaste ya de repente se puso negro y dijo el celular está calentando y me apagó todo como que no le gustó estar afuera en live conectado y todo el rollo entonces aquí estamos ya perdóname Adrián no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema inesperadas bueno vamos hablando de cómo llegué yo a OMA de Tapei sí por tu amigo en Holanda en Países Bajos entonces lo que pasa es que David colaboró en el concurso de el crimen el edificio para los juzgados de crímenes internacionales junto con OMA y ahí Rem se lo robó y le dijo oye por qué no vienes a ser mi nuevo socio y entonces él después me llevó a mí allá así fue como se dio eso y tuviste algo que ver con con el centro con la galería esta de arte en Seúl la del bicho la del dragón ese medio raro el de OMA pues que no es es que no es galería de arte no a mí me tocó ver el equipo que estaba trabajando en esa galería es el nombre del edificio porque es el nombre de los centros comerciales es un centro comercial no este sí este el bicho no pero estuvo trabajando en ella y te voy a decir una cosa ese proyecto se rehizo había todo un proyecto ya a nivel casi ejecutivo y se borró y se comenzó de nuevo y salió este porque yo no había visto nada de eso en el tiempo que estuve yo ahí sí y fue una decisión del cliente o de REM ahí sí no te sé decir porque ya no estaba yo en comunicación con el equipo bien y y ahora qué qué haces seguiste trabajando con él o tenés tu oficina aparte no no yo tengo una oficina que se llama Mass Operations Mass Condo de Massa de la materia entonces ahí de hecho ahorita estoy conectado a través del Instagram de la oficina y al que le interese nos puede checar y dar un follow exacto llevamos seis años con la oficina ya y ahí traemos unos proyectos interesantes que se han ya terminado unos edificios en Tulum el edificio corporativo para una farmacéutica acá que se llama Farmacias del Ahorro ese se inaugura el siguiente mes es un edificio de 20 mil metros cuadrados y ahí vamos trabajándole a la par yo doy clases y junto con un maestro de hecho tenemos un podcast en YouTube que se llama Arquitectura y Filosofía así lo pueden buscar y encontrar es el edificio de Farmacias del Ahorro el que acabas de pasar ahí arriba en construcción ese hace unos unos meses ah mira ahí viene la oficina ese es el patio exacto donde estamos ahorita ese es de Farmacia sí ahí estábamos hace unos minutos bien así que ahora en realidad entonces ahora estás trabajando vos independientemente sí cinco años ya Adrián bien y volverías a trabajar en una en un estudio grande o o sea te mantenés acá independiente y tu carrera solo yo pienso que no hay nada como tener tu despacho entonces así como que viviendo el sueño ¿no? sí es pesado en ocasiones pero es muy bonito poder tener dominio en tu propio trabajo y pues uno piensa que domina en tu tiempo pero la verdad es que no estás cambiando a un jefe por un montón de jefes que son tus clientes y el problema es que de repente pues no hay no hay jefe ¿no? entonces es pesado pero es lo más libre lo que más recompensa y ya terminamos con el tema Rem ¿cuántos vivianos había en Tapei? ¿cuántos vos eran para hacer tu trabajo? ¿qué equipo tenía? híjole qué lástima que yo te puedo compartir imágenes pero tengo una foto muy buena del equipo en la noche que ganamos el concurso que nos notificaron que ganamos el concurso el equipo éramos en su punto más grande éramos unos 11 en todas partes del mundo sí ahora sí que una especie de como que comité de las Naciones Unidas ¿no? todos en inglés el idioma es inglés seas de donde seas 100% exacto y había gente perdón había gente de Taiwán había gente de Estados Unidos mexicano una rusa italiana holandesa y un americano que era americano español es decir de España y entra y salía gente también de Hong Kong pasantes ¿no? becarios entonces en su momento más grande creo que llegaron a tener 11 personas cuando yo estuve ahí todavía sin embargo es el equipo de arquitectura de OMA falta todos los equipos de consultoría de todos los tipos de ingeniería con ARO los consultores de interiores consultores de escenografía consultores de teatro de todas las especialidades de ingeniería etcétera ¿no? ya si juntas todos es un equipo muy grande ¿y qué es lo más difícil de como de sociabilizar o de tener contacto ahí ¿no? de el trabajo en sí o relacionarte como directamente vos decís con un italiano con un español con un mexicano con un Taiwán ¿qué es más difícil? ¿es eso o el trabajo en sí mismo? porque no es fácil tampoco trabajar con tantas nacionalidades cada uno tiene su cultura su modo de comida todo ¿no? yo creo que el perfil de persona que llega a OMA ya es una persona que se siente muy cómoda en ese ambiente es universal ya es como es parte de por mucho tiempo cuando tú aplicabas en la página algo que yo nunca hice pero chequeé muchas veces esa página decía los que apliquen deben sentirse cómodos y seguros en un ambiente de mucho estrés ya lo sé como entregas y con horas de trabajo una cosa y luego eventualmente se profesionalizó en cuanto a recursos humanos y lo tuvieron que borrar pero por mucho tiempo estuve ahí y si te vas ahí en internet a lo que llaman el Wayback Time Machine para ver las páginas viejas y le buscas estoy seguro que te aparece esa página ahí está guardada en algún lado pero no hay una batalla para socializar en particular eso no se me sea complicado claro las políticas internas en cualquier espacio de trabajo de que yo quiero ser más reconocido por esto y yo quiero que ¿sabes? eso siempre sucede yo como yo tenía muy buena relación con el socio que me llevó yo habitaba todo ese tipo de cosas y en un par de ocasiones hubo gente que una tomaba crédito por mi trabajo y dos me echaban culpas de algunos errores que no eran míos y en ambas ocasiones yo me quedaba callado yo no entraba a esos temas de política no me interesaba también porque no me interesaba crecer en OMA ese tipo de gente se quería quedar en OMA el resto de sus vidas y para mí OMA era como una especie de maestría que ya le dicen magister ustedes en Argentina entonces y ellos mismos también es el trabajo me imagino que NOMA también deben estar pensando bueno necesitamos este flujo de gente y prefiero tener gente cada 5 y 10 años y no el tipo que se acomode en la silla y trabaje ahí ¿no? claro exactamente vamos volvemos a las preguntas vamos a la próxima que has elegido bien la 22 ciudad China bueno pues yo viví ahí en Hong Kong 8 años pero hay que ser todavía muy justos con Hong Kong Hong Kong todavía no es China está en el proceso de convertirse en China que hasta el 2047 oficialmente no es China hasta el 2047 el octubre no sé qué días ¿no? el handover day y entonces como ciudad china te pongo un conjunto de ciudades que es la megalópolis de lo que llaman el el Bear River Delta P-R-D ¿no? Perla río y el delta Bear River Delta es un conjunto de ciudades especiales chinas que incluyen Macau Chuhai y hasta Guangzhou que si las juntas juntas a lo que son como 40 millones de personas en una sola ciudad continua y es una cosa alucinante entonces me tocó una vez por ejemplo cuando yo tenía ya el despacho de Hong Kong sí el Bear River Delta que incluye a Hong Kong de hecho ahí sería la islita de Hong Kong este entonces esa zona está pronosticada ser la zona de boom de todos los booms de todo en el mundo por los siguientes 100 años ¿no? me tocó a mí cruzar la frontera entre Macau y China cuando estaba yo haciendo proyectos de interés en Hong Kong porque iba a comprar un mobiliario para un departamento que estábamos amueblando y diseñando y el cruce en viernes a pie entre la frontera de Macau y la frontera de China era una cosa espeluznante yo no sé cómo sea pero recuerdo que una vez mi papá me comentó que cuando vienes a una casa de muchos familiares donde se sientan a comer ocho personas la gente tiende a comer más rápido porque luego sus hermanos o hermanas se acaban la comida ¿no? entonces oye si me quiero servir brownies o me quiero servir de lo que me gusta que rico pues rápido entonces en esa cruce de frontera como que el chino tiene de repente este tema como hay tanta gente que tienes que salir a perseguir lo tuyo y no hay un sentimiento de tranquilidad entonces yo voy caminando con mi maleta maleta de tipo de laptop ¿sabes? porque voy a dormir una noche ¿esto es? no es uno de los puentes sí sí es de las conexiones es en esa zona ahí está el Chuhai que es con Z Z eso es Shenzhen Chuhai Macau Bridge hay un puente por ahí que se construyó hace poco yo voy con mi maleta de mano caminando de un punto de gobierno a otro punto de gobierno súper tranquilo y por algún motivo alguien empieza a correr sí exactamente y es como el efecto de estampida toda la gente empieza a correr como si te fueran a cerrar la frontera y hasta a mí me entraba el pánico y simplemente es tanta gente junta yéndose a un solo lugar sin dirección sin conocimiento de qué está pasando fue bastante sí me asusté por un tiempo nunca volví a cruzar eso a pie después tomé el tren pero si los dos países ¿qué por qué? ah porque no puedes entrar y salir libremente de China por eso es el caos es un punto de frontera porque China te dice es un país pero son dos sistemas entonces cuando cruzas de sistema tienes que checar pasaporte la gente de Hong Kong puede entrar a China simplemente mostrando su pasaporte su Hong Kong ID pero la gente de China para entrar a Hong Kong necesita un permiso especial y lo mismo con Macau y Macau tiene aparte la herencia si Hong Kong tiene la herencia inglesa Macau tiene la herencia de los portugueses entonces nadie habla portugués en Macau pero todo está escrito en China y en portugués en las calles es muy extraño ok pero Macau ah Macau Macau tampoco es China Macau es de China pero es otro sistema ok en cuanto no está gobernado técnicamente por el partido comunista pero los dueños de Macau son China así como los dueños de Hong Kong es China y Hong Kong no quiere ser China en el cuarenta y cuanto en veinte años se niegan a eso cuarenta y siete sí bueno es un tema muy amplio y no soy experto pero te puedo dar un ejemplo el tema es que cuando los ingleses en el noventa y siete le dan de regreso Hong Kong a China escriben una constitución que dura cincuenta años y le dicen a China nos preocupa mucho nuestra gente y nuestras inversiones en este país ciudad que es Hong Kong y queremos que se cuiden y que se mantengan nuestras reglas por cincuenta años y China acepta y con eso recibe a Hong Kong y lo que ha hecho China es tratar de no tratar de no seguir las reglas sin romperlas entonces por ejemplo en el dos mil quince que es cuando se desata todo esto con el umbrella movement como le llaman había un paso ahí que Hong Kong podía elegir a sus propios gobernantes Hong Kong no tiene presidente Hong Kong tiene un CEO que es como un director de una empresa entonces China le dice sí, sí, sí ustedes van a tener elecciones por primera vez en sus días van a tener elecciones porque antes eran por los ingleses pero van a tener elecciones de un grupo de candidatos que nosotros China vamos a escoger entonces ahí es donde Hong Kong dice no, espérame eso no son elecciones y empieza todo este problema claro las elecciones tienen que ser también el candidato tiene que ser libre elegida por vos exacto entonces China preselecciona un grupo de gentes que son simpatizantes a China del comunismo y listo bien vamos a la próxima pregunta espérame nada más hay como un inciso ahora que estuve yo en la cuarentena en Hong Kong cerró cerraron un periódico se llama el Apple Daily porque el Apple Daily publicaba muchas cosas en contra del gobierno de China del Partido Comunista lo cerraron llevaba 27 años operando ese periódico y acaban de promover una ley donde si tú llegas a hacer cualquier cosa te pueden extraditar de Hong Kong entonces a muchos nos meten a la cárcel pero no aguantan mucho tiempo ir por las leyes de Hong Kong pero esta ley nueva te permite extraditarte a China y en el momento que te extraditan a China aplican las leyes chinas y se acabó entonces es el problema que se encuentra ahorita Hong Kong y después también bueno tú dices en Tapei y Tapei es Taiwán y Taiwán es hay un cambio ahí porque uno es República Comunista China y Tapei es República Federal China pero los dos son China aquí hay todo un tema lo que pasa es que China no no acepta a Taiwán como un país porque la fundación de Taiwán y aquí no soy historiador pero lo que sucede pero se llama China también el país no 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 eso es lo que quiere China se llama Taiwán lo que pasa es que cuando se funda Taiwán es como una especie de facción que sale de China y funda Taiwán y dice ya no somos parte de China ok entonces China lo llama ellos Chinese Taipei para ellos el país es Chinese Taipei y te dicen que es parte de China y no de Taiwán ok pero Taiwán tiene su presidente independiente y es un país republicano capitalista pero si tú y con China agarrando cada día más poder está forzando actores políticos a pensar igual que ellos porque eventualmente se quieren apoderar de Taiwán es lo mismo que hacen con el mar sureste de China que porque se llama el mar chino dicen que es parte de China todo lo que está ahí pero no es el caso igual fue en México no todas las islas del Golfo de México son de México pero eso es lo que dicen los chinos y te lo toman en serio claro bueno nosotros acá bueno hay varios China, Argentina hay varios problemas pero los chinos vienen al vienen a pescar acá al Atlántico Sur y teóricamente es mal argentino pero ellos dicen no, no es aguas internacionales y pescan como si estuviesen en China bueno Argentina ha tenido más casos en su historia con estos temas en las aguas entonces no me declaro ignorante pero sí hay las Spratly Islands que se llaman en inglés están contestadas por varios países ahí en el sureste asiático también porque son islitas que tienen cuatro piedras pero debajo de esa isla hay mucho petróleo entonces ahí están los temas ¿no? bien vamos a la próxima pregunta obra de Zaha Hadid obra de Zaha Hadid bueno pues sabes que me tocó visitar varios proyectos de Zaha y para mí en la escuela Zaha era como mi heroína y sigue siendo una heroína pero cuando tú visitas varias de sus obras tiene una calidad constructiva muy mala entonces entiendo que ella estaba promoviendo este diseño nuevo el cual del papel a la construcción era complejo pero quedé muy defraudado yo por ejemplo cuando fui a Vitra a ver la estación de bomberos que nunca pudo operar como estación de bomberos porque no podían pasar los bomberos con todo el equipo ¿no? sí y luego por ahí me tocó ir a ver en Viena sus residencias para estudiantes que tampoco pudieron funcionar como residencias para estudiantes porque es más como una escultura sin embargo me gustan mucho esos proyectos porque es la etapa temprana de Zaha antes de que le metiera el exceso de la curva la curva de repente era un par de segmentos rectos como aquí se ven de repente unidos por una línea en chamfer ¿no? el mejor ejemplo de esa obra temprana podría ser el Maxi en Roma que a mí me encanta ¿no? o el Centro BMW de Zaha pero en China por ejemplo tiene la ópera de Guangzhou y yo estoy 100% convencido que la ópera de Guangzhou no va a sobrevivir más de 10-15 años porque está tan mal construida que la van a tener que tumbar ¿en serio? sí si tú pones fotos de la ópera de Guangzhou de Zaha te van a aparecer renders de noche muy seguro pero busca exacto eso es lo que vende pero busca imágenes de día y échale un ojo a la fachada para que vea lo terrible que está sí estas son imágenes muy bien seleccionadas mira ahí va va contando un poco mejor la historia toda la fachada se va a tener que reemplazar está especialmente mal cortada y especialmente mal instalada y ahí de repente desafortunadamente si el cliente no quiere pagar las horas del arquitecto para que cuide ahí mira hazle un zoom in ahí y empieza a ver ahí el acabado es un edificio nuevo ese edificio tiene 5 años wow sí y esa es una sola imagen que está publicada espérate cuando lo vas a ver tú mismo ¿no? pero de noche es un espectáculo si ahí se ve ven todos esos cruces donde no se planeó bien el acabado es patético pero si el cliente no paga para que esté el arquitecto involucrado hasta el final cuidando esos detalles es lo que pasa entonces es una es como que en inglés se dice word of caution es una advertencia para todos nuestros arquitectos que si no estás involucrado hasta el final le van a hacer esto a tu edificio eso no es culpa exacto pero es un proyecto de esa porque siempre se menciona esto ¿no? como de la construcción china como que que no es tan prolija tan ¿qué es lo que sucede? ¿hacen hacen por rapidez? yo no lo yo no lo adjudicaría a la cultura o el país ¿sí? es caso por caso claramente china se hizo lo que es hoy por ser un productor de cosas baratas y sabemos y que lo copian pero ahora tienen muy buena construcción y muy buena calidad cuando le ponen el dinero y el tiempo ¿no? y las ganas pero yo he visto construcciones con muy buena calidad y están en china bien ahí está bueno vamos a la a la próxima pregunta claro la siguiente es una iglesia brasileña sí me tocó visitar Brasilia en el 2006 cuando yo estaba trabajando en Chile y bueno visitar a Brasilia conocer íntimamente a Oscar Niemeyer ¿no? y es fenomenal caminar por Brasilia ahí está la la catedral estuve súper sorprendido de ver tanto cristal roto la gente me contaban mis amigos brasileños que me llevaron desde la calle tiraba rocas creo que ya lo han arreglado y me da mucho gusto pero cuando yo yo tengo las fotos de cristales rotos que me da mucha lástima para mí es un proyecto fenomenal es muy de la época muy de su tiempo y la experiencia de ir a este edificio y caminar todo ese eje central gubernamental de Brasilia y conocer este plan que tiene sus detalles y que formaba parte del espíritu de los 50 y demás fue fenomenal ¿qué? ¿llevaban piedras porque no les gustaba? no 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 conozco en clase la gente que lo hacía un segundito porque estamos en la oficina sí ¿quién es? ¿qué hay Américo? ¿cómo estás? oye estoy en medio de una conferencia dame un segundito a ver ahorita vamos a hacer un break de unos segunditos dale dale mi equipo está en home office nada más yo puedo recibir cosas dale 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 segundos y la siguiente pregunta es obra de Neutlings sí ahí te la busco a ver ¿cuál es? sí obra de Neutlings pero no le pusiste cuál es el ejemplo así que bueno estamos con Viviano y ahí fue a hacer algo y vuelve es que es temprano ya es hora de trabajo yo siempre lo hago a las 5 que es y ya no están trabajando tanto si quieren ir preguntando cosas para que pregunte yo después más tarde es el momento acá acá los tenemos los Neutlings son ellos holandeses no sé cuál habrá elegido a mí uno de los que más me gusta es este este está muy bueno aquí tenemos varios aquí tenemos el mismo vidrio curvo de OMA en en Tampé y en Oporto ahí tenemos más ahí está el vidrio curvo este es buenísimo si es una bomba este después tenemos estos también son más complicados son tres o cuatro iguales según el lago vale el punto es eso de Doshi ahí está después aquí otro después tenemos este que es un clásico también de ellos uno de los primeros que hicieron torre y basamento con los cortes y el vidrio corrido está bueno no lo conozco está buenísimo ya estamos de vuelta un segundito ahí vamos ahí vamos está en Rotterdam yo creo que es una escuela buenísimo bien lo que es que sí aquí en la oficina nada más estoy yo entonces yo tengo que abrir la puerta bien de problema ok Neutelins qué interesante que preguntes por Neutelins porque creo que es un arquitecto del cual no se le conoce mucho no y tiene unas obras muy buenas buenísimo y no sé si se veas tú o no pero él era socio de OMA de REM sí trabajaron juntos por un tiempo y tiene de hecho un edificio en Bélgica creo que es en Antwerp que es un museo creo que se llama el Museo Más sí el que estaba mostrando al principio usa este este cristal corrugado el mismo que hayan hecho en Casa de Música y que eventualmente me tocó a mí este mero utilizar en es genial este edificio sí muy lindo pero tú vas a decir más que la obra de Neutelins que es buenísima tiene por ejemplo el Archivo Nacional de Media de la Mediateca de Hilversum en Holanda tiene un montón de obra es buenísimo el señor me tocó ver una conferencia de él cuando estaba trabajando ahí en Amsterdam fui a Rotterdam a verlo y la conferencia llamaba algo así como que arquitectura 2.0 y en la conferencia le habían pedido a los conferencistas y ahí estuvo REM y REM de hecho llegó dos horas tarde y toda la gente se quedó a esperarlo dos horas y era la última conferencia y pidió disculpas esto fue en el 2007 por ahí 2008 le habían pedido a los organizadores de las conferencias a los conferencistas ¿este? esta es la mediateca sí no enfocarse mucho en su obra y si no hablar del tema o sea no querían que nada más expusieran su portafolio de proyectos sino que hablaran del tema y el tema era el futuro de la arquitectura en el 2007 2008 ¿cuál es el título? Arquitectura 2.0 y pasaban muchos holandeses muy buenos todos eran holandeses entre ellos pasó Noitelings fue el tercero o cuarto y dijo bueno a mí me pidieron que no enseñara mi obra que hablaba más de estos temas del futuro de la arquitectura entonces por lo tanto les comento que yo no traigo una sola imagen en esta presentación la gente se paró y aplaudió y el señor pasó siete ocho diapositivas slides con títulos de temas que quería hablar y hablaba quince o veinte minutos de cada tema y fue espeluznante fue increíble porque aparte era un gran momento para mostrar tu obra y siguió las reglas y dio toda una cátedra entonces el señor tiene tablas sí y los sí es no es igual es bastante reconocido él ¿no? pues entre gente de maestría quizás del magister porque si voy aquí a las escuelas digo Noitelings a un taller 3 3 4 de diseño no lo conoces sí puede ser no esta es de las más nuevas esta tiene un poco meses de haberse publicado pasa que bueno también es difícil no es fácil llegar a ellos tampoco no es una arquitectura muy fácil tampoco no está como muy digerido no es algo que lo tenés que digerir también un momento sí yo lo conozco porque yo vivía al lado de unos edificios porque tengo toda esta experiencia y bagaje cultural de haber vivido y trabajado en Holanda y después con un despacho holandés fuera entonces es parte de la comunidad por así decirlo pero no no es un personaje como Kulhans no no es igual que Kulhans y vaya que hay gente que estudia arquitectura 5 años y le dice Kulhans y no saben quién es entonces digo me toca sí yo no conocía ellos sí en la facultad porque justamente cuando yo estudiaba había una estaba el croquis de él y entonces bueno llegué por el croquis porque justo en el año que estaba el segundo año pareció la croquis claro en México el croquis también es así como para el Mac es importante de los alumnos es una biblia es una biblia ah igual que acá no capaz que cada país tiene como su su biblia española no sé no no el croquis es igual de respetado aquí que en muchas otras partes te cuento que en China amigos que estaban trabajando para Stephen Hall por ejemplo en Beijing o otras oficinas como Mad había un chinito que pasaba ahí a las oficinas como que con carretilla casi con copias del croquis a vender a todos los becarios de arquitectura ah sí perfecto sí copias fotocopiadas bien chinos fotocopiadas pero muy bien hechas las fotocopias oye entonces si el croquis te cuesta 60 euros te costaba acá 10 claro bueno muy chico para un becario que gana salarios de becario y que se gasta cosas de becarios viviendo en el extranjero pues es muy es genial luego tienes que viajar de regreso a tu casa con esos croquis entonces se vuelve se vuelve complicado sí vamos a la próxima pregunta la obra de Foster bueno bien qué decir de la obra de Foster tengo algunos edificios favoritos como por ejemplo la torre Swiss Re y su edificio de oficinas en Ipswich esta que es negra la el centro de la Galería Nacional de Londres es increíble pero más que nada es un personaje y me gusta mucho el tema de él si tú le preguntaras a un caricaturista que te dibujara a un arquitecto casi casi te va a dibujar a Foster es como que siempre está vestido de saco con corbata muy propio muy elegante muy bien hablado nunca dice tonterías muy fino el señor me tocó conocerlo una vez en Hong Kong de hecho en una galería de arte me gusta mucho el tema de su relación con Buck Mr. Fuller creo que se ha aprovechado un poco creo que colaboraron en un proyecto con Bucky Bucky es uno de mis héroes Foster no Foster es una cosa impresionante pero no me puede decir que es mi héroe no sé si viste alguna vez la película que él sacó un documental que se llama en inglés es How Much Does Your Building Way Mr. Foster que igual si googleas puede salir en la portada y ese título viene de un encuentro que él tuvo precisamente con Bucky Fuller donde Bucky siendo Bucky le dice oye Foster y tú sabes cuánto pesa tu edificio porque Bucky viene del lado de ingeniería y él sabe que kilogramos igual a dólares ¿no? a dinero entre más pese más cuesta y entonces al último los ingenieros siempre hablan en peso en kilos y le dice Foster no no sé señor Fuller pero se lo voy a investigar ¿no? ese es Bucky Fuller personaje un señorón un loco inventor ingeniero este un pillo ¿no? y si le puedes decir How Much Does Your Building Way Mr. Foster te va a aparecer la portada de la película y entonces le dice no sé señor Fuller pero se lo voy a investigar y se le investiga y saca los kilogramos que pesa o las toneladas que pesa el edificio hace poco o más bien reciente Foster restauró uno de los carros acá le decimos carros ¿usted le dice coche en Argentina? sí sí auto también sí una de las grandes hazañas que hizo Bucky Fuller esta es la película How Much Does Your Do Way Mr. Foster una de las hazañas de Bucky Fuller fue que diseñó un auto en los cuarentas que andaba a 120 kilómetros por hora y daba vueltas como 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 Pirinola como decimos aquí en México que se llama el auto Dymaxion desafortunadamente no 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 tomó vuelo como como caso de estudio de negocios pero es una obra de arte de ingeniería y Foster hace poco la restauró y él y él lo tiene y creo que es uno de los únicos ejemplares que existen en el mundo lo cual me hace la persona más envidiosa del mundo de Foster ¿este es el verde? ¿este? este es este está restaurado por Foster con su equipo fue un proyecto de la oficina para tu audiencia si alguien se mete a buscar videos de este original en los cuarentas esa es una foto original de los cuarentas creo es una cosa espeluznante cómo se mueve el auto ¿no? qué lindo que es es como un barco una lancha sí es entre una avioneta porque trae todo el tema aerodinámico de un avión si saben un poco de Fuller estaba súper metido en el tema de radio y aviación tecnología de ondas de radio y aviación este mira qué lindo sí una joya y el dueño es Foster entonces súper envidioso ah tiene tres ruedas tiene tres ruedas y por eso es que puede girar tan fácilmente si puedes buscar ahí un video ponle ahí Turning Circle en Dimaxim Car seguro te aparece el primer video gira alrededor de un humano es increíble ah y hay un solo y es un solo ejemplar este lo que pasa es que el de Bucky Full original creo que fue desechado porque chocó estuvo en un accidente entonces tengo entendido que el que restaura Foster es el único que existe en el mundo ok así que hizo dos bueno hace hace uno y de las desechas de otro restauran este entonces sí probablemente hizo dos exacto bien a ver si tengo video acá un segundo y qué más y a ver ahí engancha a ver metí en cualquier lado odio estas cosas a ver acá vamos a la siguiente pregunta mientras tanto fíjate que la siguiente pregunta ahí cometí un error porque yo pensaba que la extensión del museo Stere Lake en Amsterdam había sido la extensión de Mecano ahí está el video y quería juntar tu pregunta de Mecano la obra de Mecano junto con esto pero no es de Mecano es de un despacho que tiene un nombre medio extraño ya se me olvidó el nombre mira ahí va el auto de Maxim va a haber una toma donde está con un oficial de tránsito un policía y gira y es esperuznante es increíble que esto es la tecnología de la época ahí está girando mira nada más eso ahí está uno mal en el centro y en cambio el auto de la época fíjate el radio si tú le dibujas en planta el radio de giro la diferencia entre uno contra el otro increíble el motivo por el cual no fue exitoso es porque traje a unos inversionistas de Europa que le iban a meter dinero al proyecto para que se empezara la producción y en la prueba hubo un choque en el cual Bucky se lo ileso pero una persona creo que murió después entonces se canceló toda la inversión claro la única rueda que se mueve es allá de atrás las de adelante son fijas exactamente como una avioneta murió en el accidente de la inauguración me dicen ahora que bueno buenísimo esto en el aeropuerto perdón esto en el aeropuerto con los Boeing claro se sienten en casa entre aviones ¿no? sí así que bueno entonces la próxima es el habías dicho la el Stirling pero no es de ellos es de un señor pero está Mecano pero está Mecano el cual Mecano me gusta mucho Mecano pues desde que yo vi la biblioteca en en Holanda se llama este pueblo en Delft este pueblo estudiantil hermoso porque Delft no sufrió bombardeo en la Segunda Guerra Mundial como como lo sufrió Rotterdam Rotterdam no existe nada original es todo nuevo desde la Segunda Guerra Mundial la plaza central de de Delft es preciosa pero Mecano tiene esta biblioteca que pues en algún momento yo creo que cada estudiante de arquitectura hace un proyecto como este es donde la tierra se levante el edificio queda por debajo y queda un bináculo ahí como que apunta que hay algo ahí abajo y se me hace precioso el proyecto y que esta es una biblioteca es alucinante aunque me ha tocado visitar Delft no me ha tocado visitar el proyecto Delft también tiene una muy buena escuela de arquitectura entonces para los estudiantes que nos escuchen vale la pena visitarlo entonces esto es fenomenal y bueno todo lo de Mecano es buenísimo pero yo me me casé con esto bueno Mecano tampoco no aparece tanto como todos los demás holandés es más silencioso no sé también si es por su liderazgo la principal de Mecano es una mujer no sé si quizá por eso de repente se le acusa a los arquitectos que andan promoviéndose y buscando proyectos ser como una especie de masculinidad tóxica no sé si tiene algo que ver con eso porque el proyecto es los proyectos son sensacionales tiene un centro de convenciones muy grande en Taiwán de hecho si le pones es que es el sur de Taiwán pero pone Taiwán Mecano te va a aparecer que es de ellos es gigantesco es un cuadrezote también Toyoíto ahí en la zona tiene otro en el sur de Taiwán es este justo Centro Nacional de Arte Kaohsiung Kaohsiung es la ciudad y este está bien este lo conocés personalmente en obra pasé cuando estaba todavía en construcción tomamos el tren de Taiwán para bajar a verlo y qué tal se veía tenía buenos detalles o iba a hacer un próximo Saja también no 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 bueno no sé no lo he visitado y cuando fui en obra pues sería todavía la estructura nada más no había acabados qué difícil debe haber sido hacer esto ¿no? claro totalmente se ve fenomenal ¿eh? sí sí son muy buenos ellos igual Mecano son muchos ¿no? también seguramente tiene sus socios no sé cuántos sean pero la principal es Francine Juven es la que comienza todo y es como la bono de YouTube ¿no? sí esta también es de Mecano ya también en China ¿no? no esta creo que no es en un país en Tainán ¿es China? no sé si es China esto es que eso no lo había visto es que pensé que había leído Hainan que esa es China pero Tainán no ubico si es Mecano más Mayu no sé quién es Mayu a ver dónde es Tainán me parece que es como ah no es Tainín es lo de Estonia ¿no? ah sí Tainín es Estonia vamos a la próxima mientras sabemos de dónde es bueno la próxima es la pregunta 82 una atracción colombiana y hace un par de años me tocó visitar Bogotá y fui con un amigo ah sí en Taiwán tenías razón ¿sí? ahí está en Taiwán ya bueno no es China es Taiwán pero sí ahí está está muy buena sí me tocó visitar varios puntos de Bogotá y la obra de Salmona es increíble ¿no? y si mismo material una y otra vez y ahí tiene varios proyectos que me gustan mucho está uno que tiene que ver con México claramente que es el Centro Cultural Mexicano Gabriel García Marqués pero otro que pasé un rato increíble fue la biblioteca Virgilio Barco y el tema que me llamó más la atención es la ubicación porque está saliendo Bogotá repitime de vuelta ¿cómo se llama? Virgilio Barco ah Virgilio biblioteca bien y me tocó visitarla el último día cuando iba yo ya rumbo al aeropuerto y entonces está en una zona donde no tiene vecinos o sea es una zona muy abierta muy estilo campestre digamos que te permite entender el edificio con su área verde alrededor y simplemente se te olvida que es una biblioteca porque lo que quieres explorar exactamente son los alrededores y constantemente está en la en la diferencia de entre de adentro el edificio viendo hacia afuera y de afuera el edificio viendo hacia adentro entonces es un mundo de ambientes increíble fíjate ahí esa imagen te lo cuenta todo ¿no? entonces esto se me hace una cosa muy por adelante de lo que estaba haciendo en el momento que se construyó y es un espacio genial para ir a visitar y entender la obra de salmón en ese punto ¿no? el ladrillo sí muy buena ya la conocí hasta buenísima no, no, no es increíble es una circunferencia toda como trabajada ¿no? sí con sus aristas y ejes y el centro y es como un caracol o sea no me he puesto a explorar a detalle la planta lo conocía del edificio lo quería visitar y estuve ahí como niño chiquito dos horas ¿no? no, porque son como varios anillos un anillo otro ¿no? son como todos pequeños anillos que se van que va trabajando siempre está la circunferencia en el medio es bueno sí y tengo que decir porque ahorita aquí una persona Mind Control 99 está comentando otros proyectos todos los proyectos de Salmona son increíbles entonces hay mucho de dónde de dónde cortar creo que aquí Mind Control es colombiano y sí es todo un maestro ¿no? después tanto el grado que después empiezas a ver Salmonitas ¿no? que son como especies de seguidores de la obra o que están referenciando o monejeando o continuando la tradición de este material ¿y el ladrillo en México cómo es tratado? ¿se trabaja mucho el ladrillo o no se trabaja el ladrillo? es poco comparado con lugares como por ejemplo como Colombia ¿no? no aquí se trata de recubrir todo temas de humedades el ladrillo muchos clientes le sacan la vuelta si lo llegas a utilizar desafortunadamente como que le ¿cuál sería la palabra adecuada? le quitan toda su intención estructural el ladrillo y lo hacen como acabado generan un muro de bloc de concreto y se lo pegan como mampostería entonces desafortunadamente no merece el respeto no le dan el respeto que merece más bien bien no porque acá en Argentina el ladrillo es muy usado y hay muchísimas obras de puro ladrillo creo que es nomás el mampuesto pero es que nosotros capaz tenemos una tradición muy italiana con el concepto del mampuesto capaz ustedes son más británicos más americanos ¿no? del norte con la estructura metálica en seco lo que pasa tiene en dos ambientes Ciudad de México es un ambiente muy diferente a Monterrey Ciudad de México llueve por gran cantidad del año una vez al día en la tarde como relojito entonces tienes que lidiar mucho con las humedades en el norte es muy seco y como te decía la lluvia del año te cae en dos días entonces a mí me encanta el adobe me encanta el sillar pero en temas residenciales el cliente desafortunadamente quieren quitarse de cualquier tema de mantenimientos entonces cuando les proponen ladrillos batallas mucho y para evitar futuros mantenimientos de humedades te lo quieren hacer como un acabado de mampostería y es un es un pecado usar el ladrillo nada más como un acabado bien vea el patrón que genera ahí en la biblioteca es increíble así que vos siendo del norte sos azteca no sos maya no fíjate que acá en el norte no había nada ¿ah no? no estaba una tribu que se llamaban los rayados y por eso nuestro equipo de fútbol acá de Monterrey se llaman los rayados de Monterrey los aztecas es en Ciudad de México en el centro del país y los mayas allá por por la Riviera Maya por Cancún por Cancún sí pero había un montón de tribus por todos lados pero en el norte donde está Monterrey está casi más ligado a las culturas que había en el sur de Estados Unidos que era parte de México originalmente Chihuahua por ejemplo el área que se llama Casas Grandes son tribus de indio americano como se le conoce más que tribus relacionadas con los aztecas y el náhuatl y los mayas y demás entonces por eso es que no hay pirámides Ah, eso te iba a preguntar si había algo de eso en Monterrey No, era el desierto aquí no había nada de hecho por eso también la comida de acá del norte es mucho más relacionada con la cultura árabe del desierto nuestros tacos de trompo vienen del kebab por ejemplo y muy de la cultura como los beduinos ¿no? Bien ¿y hace mucho calor? Uf 42 43 grados es muy fácil que llegue en verano ¿y en invierno? Puede llegar a menos 4 o menos 3 es muy agresivo muy diferente y de noche mañana y noche también hay mucha amplitud térmica es raro que en el mismo día la inmersión sea tan grande pero puede pasar de hecho si te gusta la música y te gusta la guitarra tus guitarras hay que cuidar porque en un día pueden tronar fácilmente con el cambio de temperatura sí sí pasa pero más que nada tenemos los dos lados muy caliente y muy frío entonces las construcciones se hacen para el calor entonces sufren mucho en el frío porque no están construidas para el frío no es como en Europa en Holanda que se construye para el frío que pocas veces hace calor ¿no? entonces acá sí o construyes por un lado o para el otro o sufres en el invierno o sufres en el verano siempre hay que sufrir bueno sin el sufrimiento no se puede insultar nada más por eso y después la última literatura francesa del siglo XVIII sabes que había planeado sacar el libro conmigo pero no lo traigo fíjate que más hablar de una literatura clásica famosa quería hablar de uno de mis héroes de arquitectura que es Jacques François Blondel hubo varios JF Blondels creo que hubo tres este es uno muy específico es Jacques François porque hay otros JFs por ahí y él fue director de la academia bueno más bien él tuvo su propia academia de arquitectura y fue tan exitosa su academia de arquitectura que el rey uno de los luises le dijo ¿sabes qué? quiero que seas el director de mi academia porque me estás compitiendo entonces cierras la academia y seas el director de la academia y entre otras cosas la personalidad de este hombre aquí está su libro exactamente yo tengo dos de estos libros que son seis tomos de Jacques François de Blondel y déjenme te cuento un poco de su personalidad ¿no? el señor daba clases y por eso su academia era tan famosa era conocido como si una persona que no tenía pelos en la lengua como decimos acá en México no sé si se entiende eso sin miedo a decir lo que piensa ¿sí? entonces llevaba alumnos por todo París y apuntaba las cosas que estaban bien hechas y apuntaba las cosas que estuvieran mal hechas aunque fueran construcciones de sus amigos y colegas entonces de repente sus colegas se enojaban cuando escuchaban que estaba criticando su obra y le decía pues estoy criticando tu obra no a ti ¿no? y daba ponencias de seis horas de duración donde hablaba de los errores de las construcciones de sus colegas pero también daba seis horas de ponencia explicando los errores en sus construcciones no construyó mucho el señor porque era más docente pero al final de su vida escribe este libro del cual solamente se imprimió una vez que se llama Cursos de Arquitectura donde él describe lo que él enseñaba en su taller en su academia el curso entero te lo explica en dibujos y en literatura de él ¿no? con ejemplos de caso estudios y cuando enferma y muere lo que pidió esto está muy romántico pero es lo que pues lo que se describe de él es lo que cuenta su página de Wikipedia ¿no? y pidió que en su cama de muerto su como le llaman en inglés su deathbed lo rodaron adentro del Louvre que era donde estaban las clases de la Academia del Rey ahí tomaban clases los arquitectos al salón donde tenían todas las maquetas suyas y de sus alumnos que ahí lo pusieran por favor para que se pudieran morir entre sus maquetas y sus estudiantes ahí decidió morir el señor es una persona completamente comprometida con su profesión más que arquitectura como de docente y pues un héroe ¿no? un maestro con mayúsculas maestro Jacques-François Blondel les recomiendo que consigan una traducción de course de arquitectura bien ahí está y ahí lo tenemos no, no ese no sé si es ese es John Stone no, es que mucha gente lo referencia sí, por eso está ahí se mandó así que buenísimo a Jean-François él nació en el 1700 ¿no? 1700 algo poco sí, porque este libro sale en 1771 creo y dejó de dar acá dice 1700 nació en Rouen 1705 y murió en el 1774 así que 69 años 70 años bastante bien no tan grande pero bien para las épocas ¿no? sí había menos medicina en esos entonces o era otro tipo de medicina vaya a ver de qué se murió me encanta de Wikipedia que sabés de qué se muere la gente también siempre es un apartado ¿no? muerte sí, es buenísimo a ver no me dice acá y por acá porque se murió normal porque cuando se muere de una forma mira tortuosa te ponen si se muere de no sí, a mí me encanta cuando aparece el tema muerte abajo se suicidó y te pone todo como se suicidó bueno hace poquito entrevisté a un autor que escribió un libro sobre Bernini Borromini y pues sí Borromini acaba tomando su vida ¿no? sí bueno son como vidas muy complicadas también ¿no? muy difíciles tenía esta gente no era como son genios pero también tenían una vida muy tortuosa ¿no? muy muy difícil sí ahí de hecho ese libro de este autor en el comienzo tiene un par de citas y cita a Seneca donde dice la frase va no existe ningún genio que no tenga un poco de locura no sí Seneca sí así que bueno ya respondiste las 10 así que hemos terminado y ¿qué te toca hacer ahora en Monterrey? ¿cómo termina tu día? bueno hoy es viernes entonces después de esto yo ya tenía libre pero en México voy a decir una cosa más que trágico pero en México la la fiscalización de nuestro país implica que hay que pagar impuestos al final de mes cada mes sí tenemos esta facturación electrónica que es un desastre y entonces mañana es el día último de mes entonces entre hoy y mañana tengo que reunir todas las facturas pendientes que no nos han enviado para que salga nuestra contabilidad del mes entonces me queda eso y luego voy a descansar y haces como Mero Simpson que pone todo tipo como en esa cinta de embalar y lo pone en el correo o lo haces bien no es un excel es más sencillo porque como es digital pues ya los los comprobantes no son necesarios porque en teoría todo aparece en tu bus pero si no fuera hoy en los finales del día del mes tocaría quizá una última reunión es típico tener una reunión a las 5 de la tarde con un par de mis clientes y ahorita que está cayendo el sol aquí qué hora no es que mi celular está acá pero son las 5 y media no 4 y media en el verano ahorita para las 7 y media está cayendo el sol entonces iré a tomar fotos del edificio de farmacia del ahorro que ya está a días que ya no va a ser mío me pasó una cosa muy bonita que es la primera vez que me pasa en estas obras tan grandes tienes que andar siempre con el casco ¿no? es un tema de seguro y yo decía de repente ya no es necesario ¿por qué me estás pidiendo el casco? y es como aquí tienes que estar bien peinado y demás y con el calor de acá empiezas a sudar ¿no? entonces hubo un día que traje hace una semana a unos visitantes a darles un recorrido del edificio visitantes que habían sido los proveedores de un material de acabados un mármol querían conocer el edificio entonces traía yo dos cascos para ellos pero eran tres entonces fui a hablar con la gerencia de obras y oigan nos falta un casco tiene uno que nos pueden prestar no hay problema y me dice no, no, Viviano ya ya no es obra aquí ahora ya es un edificio ya puedes entrar y fue un momento como que de crisis porque entre que me emocioné que ya ya es un edificio y ya pero al momento que ya no es ya no es mi obra ya no es mío ¿sabes? entonces pero va en un proceso lento donde cada piso está siendo poblado por colaboradores de farmacias del ahorro y yo creo que le queda todavía unos dos, tres meses más de trabajos de detallitos ¿verdad? pero ahí vamos bien, buenísimo así que bueno siguiente que sea una pregunta creo que había unas preguntas a ver si ah, acá me dicen preguntarle qué opina del Twitter de Doshi ¿quién preguntó? El Pequeño Príncipe de Little Pride Pris qué buen nombre también le puedo decir qué opino del nombre de su Instagram El Pequeño Príncipe mira tuvimos de hecho un episodio en el podcast que se llama El Pritzker lo pueden buscar porque aquí tú traducía Pritzker yo no pienso que Doshi merecía el Pritzker en estas fechas se lo pudieron haber dado hace 20 años no ahorita pero lo que pasa es que la definición de quién merece un Pritzker es muy complicada porque la definición es una persona que tiene un gran compendio de obra bueno no no es cierto una persona que tenga una obra construida que haya mejorado o modificado el curso de la arquitectura y yo no veo que Doshi haya modificado el curso de la arquitectura claramente fue súper importante con Khan y claramente es un estudiante Le Curussier sin embargo y fue importante para la obra Le Curussier en la India que en sí es importante sin embargo yo no veo gente que yo conozca en Europa y en América Latina que sí es muy occidental referenciando a Doshi ¿me explico? he escuchado hablar de Doshi en referencia a Khan y Le Curussier pero no en referencia a Doshi como él mismo sí además tampoco no revolucionó no creó nada nuevo tampoco con lo que estamos viendo y no quiere decir que no sea buena la obra o de nota especial pero ¿cuál es el motivo del Pritzker? entonces esta es la otra pregunta el Pritzker tiene que ser conocido si la gente en el mundo no conoce qué es el Pritzker pues entonces no tiene importancia el premio y premios como por ejemplo para Wang Shu en China y Doshi en la India yo mi cabeza que es un poco especulativa y un poco dudosa de las empresas me suena más como un movimiento de marketing para que sea más promovido el premio Pritzker en China y más promovido en la India y está bien porque pues queremos que el premio Pritzker siga siendo igual de importante y para eso todo el mundo lo tiene que conocer entonces esos son mis pensamientos de ese Pritzker ok a ver si tenemos otra más no creo que era excelente no ahora te están elogiando ¿qué le podés recomendar o un consejo para alguien que apenas iniciará estudiar arquitectura? bueno alguien que va apenas iniciar yo recomiendo que escojan muy bien dónde van a estudiar ¿sí? yo en mi localidad aquí en Monterrey decidí estudiar aquí mismo había dos lugares que tuve para escoger y listo no sé ni quién está dando clases no sé qué se trataba el plan de estudios no conocí a los egresados no hice mi investigación que hubiera hecho pero recomiendo hacer esa investigación si me puedes regresar en tiempo al 2003 cuando estaba yo aplicando a mi licenciatura de universidad de arquitectura yo hubiera aplicado entonces a Cooper Union en Nueva York Cooper Union aceptaba en esos entonces a 30 alumnos al año gratis y te daba una educación de primer mundo cinco años con unos megaproceptores con un exdirector porque ya no está pero en su momento un director que es ex Pritzker entonces Bunshaft y investiguen bien aún se van a meter cinco años después te dicen tres libros que recomiendas leer y que influyeron en ti a ver ¿me puede repetir por favor? tres libros que recomiendas leer y que influyeron en ti bueno el de François número uno este sí Bernini y Borromini la realidad que transformó Roma increíble hay otro que es más psicológico pero me encantó que tiene que ver un poquito con el ambiente y atmósferas como las que habla de Zumthor que se llama La arquitectura de la felicidad que no tiene nada que ver con arquitectura The architecture of happiness y hay un libro que es muy difícil de conseguir hoy en día pero hay diferentes métodos para conseguir libros que ya no se imprimen que se llama La revolución callada de Barragán yo recomiendo esos tres libros perfecto y ¿qué será de Viviano en 20 años con canas? esa es pregunta de Pato ¿no? esperemos que sea un arquitecto con mucha paz interior bien hablando del caso de Borromini por ejemplo y te ¿cómo te imaginas tus edificios? ¿te gustaría verlos envejecer? ¿no querés verlos envejecer? no, no claro todos se tienen que envejecer y espero que entre más viejos más bonitos ¿no? como vino yo creo que yo creo que todos los edificios que planteamos y todas las cosas que hacemos las proyectamos en nuestras mentes es el futuro entonces esperamos escoger materiales que envejezcan bien lo malo es cuando envejecen como no se planearon y a veces te puedes sorprender para bien a veces para mal por ahí hay un video de Sumtor en Ciudad de México donde yo le pregunté a ver si puedes buscar esta parte hay una parte en en las termas de Valls donde hay una salida de agua que cae una gotita y pinta en concreto detrás y cuando llevaba un par de años parecía una obra de arte porque parecía un mármol rojizo ¿no? pero con el paso de los años creo que se le pasó la mano y ahora ya se ve un poquito grotesco entonces hay pruebas de errores siempre y hasta el mismo Sumtor creo que se arrepiente de ese espacio porque yo en Mextrópolis en México le pregunté y como que no me quiso contestar ah se ofuscó sí o sea me dijo que era la intención pero no dijo si se le pasó la mano o si le sigue agradando y qué este pero bueno ¿y qué tal es Sumtor? ¿es ofuscarse? ¿es un señor así como gruñón o es simpático? no sí es simpático pero lo cual es que era la persona principal del simposio entonces lo traían para arriba para abajo y ya estaba cansado el señor entiende su seriedad quiere su privacidad pero no es una persona antipática para nada tampoco no lo conoce en el ambiente social ¿verdad? pero no ameno bien bien bueno nos veremos por ahí pronto y bueno en un momento ir a México y nos veremos buenísimo avísenme cuando estés por acá y con gusto ahí el pequeño príncipe me dice cuando se estrena la segunda temporada es la tercera llevamos 20 episodios vamos a empezar el 21 el 5 de agosto sale el siguiente capítulo ¿y por dónde son los podcasts? ¿por Spotify? ahorita son todos por YouTube van a estar eventualmente por Spotify el tema es que son bien importantes las imágenes así como tú viste aquí en varias veces has dicho ah pone tal imagen y muestra tal imagen entonces esperamos captar más gente también por Spotify que luego cuando escuchen ah quiero ver esa foto y se vayan después al YouTube pero el principal es YouTube bien bueno muchísimas gracias y nos veremos pronto por ahí dando vueltas a ti Adrián que tengas buena semana saludos a todos igualmente chau gracias chau chau y chau 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 chau